La frontera con Gaza abrió este miércoles a través del paso de Rafah por primera vez en más de tres semanas y volverá a abrir este jueves, según anunció la Autoridad General de Cruces y Fronteras de Gaza. Funcionarios palestinos han dicho que 76 habitantes de Gaza heridos y 335 palestinos con pasaporte extranjero han podido salir del territorio, lo que eleva el total a más de 400 personas. Es la primera vez que se abre el cruce desde que comenzó la incursión de Israel en Gaza tras los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. La salida de Gaza incluye heridos graves y palestinos con doble nacionalidad y extranjeros. Además, se permitió la entrada de ambulancias para trasladar a los heridos a hospitales egipcios. La Organización Médicos Sin Fronteras dijo que sus 22 trabajadores internacionales en Gaza también están siendo evacuados a Egipto. Qatar medió entre Egipto, Hamas e Israel en un acuerdo coordinado con Estados Unidos.